Juicio al locutor de radio ultraderechista Federico Jiménez Los Santos de la cadena de radio integrista católica COPE. No, las he ganado todas. Esta es la única que ha conseguido. Abogallardón es una persona que tiene mucha fuerza en determinados ámbitos, ¿no? Pero vamos, no hay problema, ¿eh? Si es por las víctimas del 11M, yo estoy dispuesto a venir todos los meses. He sido llamado la callo por él. He sido llamado sinvergüenza por él. Pero quería explicar al señor fiscal que nada de eso, nada de eso he entendido yo, que debería de motivar una acción penal de defensa de mi honor y de mi dignidad. Cuando se me acusa de querer que queden impunes los autores de 192 asesinatos y de colaborar esa impunidad, es la primera y única vez en mi vida que he ejercitado la acción penal. Cuando a mí, que estuve el 11 de marzo, no después, sino viendo morir a muchas de las personas que fueron objeto de ese atentado, estuve aquel día con las familias en el territorio que improvisamos en ISEMA. Que la persona que lleva más de 20 años trabajando conmigo y que me ha traído esta mañana aquí, a este juzgado, vivió la angustia de esperar si estaba o no entre los muertos su propia hermana, que luego resultó estar. Que pusimos todos los medios humanamente posibles y disponibles, de verdad, para intentar paliar el dolor de las víctimas y para intentar después colaborar con la Administración de Justicia. Que yo después fuese acusado de intentar tapar, de intentar que no se juzgasen, de intentar que saliesen libres los asesinos de esas 192 personas, creo que es lo más grave, lo más injurioso y lo más ofensivo que en toda mi vida política, que es muy larga y en mi vida personal, se ha dicho contra mí. El ultraderechista Los Santos miente. No sería el primer juicio que pierde por calumnias, injurias u ofrecer información falsa. Y el periodista de Canal Sur Radio, Ton Martínez Benítez, será indemnizado con 30.000 euros por Jiménez Los Santos y la COPE por hacerse eco de una noticia falsa publicada en el mundo que le acusó de haber despedido a un vigilante de seguridad por escuchar la COPE. Los Santos llamó a Benítez, guardia pretoriana de Estado.